Bueno pues muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno si, en este caso les voy a estar enseñando como a disparar a través de las paredes Mira, lo que necesitaba un sniper, ya esta, mira, necesitamos sniper y piedra, ya esta Lo primero que hay que hacer es bastante sencillo Eh, como saben pues la gente ha descubierto varios métodos para, para usar trucos para piquear, etc Por ejemplo el de piquear que era como que tu rápidamente, este, tenia un enemigo, en plan hacía, lo miraba y ¡pam! Pero ya no se puede hacer porque ven esto aquí gordo de acá arriba, si, lo parcharon con la piedra antes que se podía Antes que empezaba a romper desde arriba, ve, y podías ver a través de eso y piquear Pues no, lo nerfearon todo, creo que con el único que no se podía piquear era metal, no estoy seguro Nada, otro método que la comunidad encontró era el de, el de la escalera de piedra y la pared Que, bueno, el de la pared de piedra, que prácticamente era, tu ponías una pared de piedra Podías poner una ventana aquí y, que se yo, una, una escalera aquí Y tu podías disparar a través de cualquier hoyito, por ejemplo, veías a alguien por esa ventana ¡pam! Te podías dar, pero ya no, también lo parcharon En este caso, la comunidad también encontró otro Que hasta ahora sirve, el que les voy a estar enseñando Eh, mirad, ya que tengo aquí la construcción Lo primero que tienen que hacer es, pues, hacerse su basecita Poner una escalera así, al revés O como sea Bueno, en este caso, ahora que lo pienso Solo tienen que poner una puerta aquí Y tiene que ser de piedra, ¿ok? Le va a funcionar, este truco les va a funcionar de cualquier manera Menos de frente, puede ser al revés, puede ser de lado Este, depende de su comunidad De su comodidad Y bueno, ¿ven este pequeño hoyito abajo de... de la puerta? Pues sí, mi gente, por ahí se puede traspasar A ver, si vemos a alguien, por ejemplo Se puede ser tan... Ay, no me lo utilo, por lo menos Respeto mínimo Respeto mínimo A ver, justo cuando voy a disparar a través de la pared, me mata A ver, gente, como les decía Vamos a poner una... esta vez un techo Porque, concho Ok, como les decía Este pequeño hoyo debajo de la puerta Vamos a poder disparar a través de él, miren Pa ¿Ves? De cualquier ángulo O es... Si tienes enemigo en este lado Pues lo pones en este Si lo tienes en el otro Pues puedes poner... Editar la escalera, entiendes A tu gusto ¿Ves? Para darle a... A yo que sé... A un bush camper Dispara, pa Y estaría muerto Así que, nada, gente Este... Este truco Lo encontré de un youtuber también español Llamado Giorgio Este... No sé si conocen el equipo de Heretics Pero es como quien dice El video del congrefe, etc, etc Este... Si no saben quién es Les voy a dejar como quieran El video de... De él en la descripción Este... Les voy a dejar su video en la descripción Y también Mientras están viendo este video Lo más seguro estoy en directo en Twitch Este... Así que, nada Vayan a verme Que estoy empezando Eh... Voy a estar jugando Black Ops 4 Así que... Tal vez salgan algunas partidas buenas Y pues la suba... La suba al canal o algo así Así que... Nada, gente Muchas gracias por ver el video Y hasta la próxima Adiós Si me sale este truco Lo subo Si me sale este truco Lo subo Lo subo Lo subo Lo subo Lo subo ¡Gracias por ver el video! Chao 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 Chao